Hola a mi canal, yo soy Asito13 y hoy estamos con Pokémon Uranium, es lo que estoy subiendo últimamente y voy a intentar que hoy haya un layout de Pokémon Uranium. Bueno, vamos a continuar, tengo que deciros que he leveleado, vale, osea si, he leveleado, tenemos a Adrián, Alhan, Malumi, Chorubb, Nispa, el nivel 22, así que vamos a continuar. Lo segundo punto, pues vamos a poner un repelente, porque no quiero yo estar esperando todo el rato. Así que vamos a ver, cura total y no está mal. Más PS, Super Ball, vamos a ver por aquí, le damos otro repelente, un pie de la noche, una Super Ball, osea porque me dan Super Balls, no entiendo. No te vayas, no te vayas, se fue. Pues nada, toca luchar. Contra Terlar. Ahí está. Un Pokémon de tierra, Tragón. Bueno, nivel 22 igual que nosotros. Así que está bastante bien. Aguant. Aguant. Ir a todo el lobo, aunque quieras. No lo falla. Acá se está bien. Está bien, tú, fércone. Le quita, le quita, le quita. Nos baja la tarde, así que no importa, pues. Le dejamos un PS. No, esto ya está, no, no. El Tuférico. Y para su casa. Porque tenemos a Dian, eh. Si no, no nos lo hubiera dicho. Vale, vamos a poner ahora a Rubén, por ejemplo. Oye, tú, ¿qué has sucedido con todos esos pequeños que ya habían vuelto los ojos? Son calma, ¿qué? Como te dije cuando entera, pues sí son muy peligrosos. No, no sé, no. Así que? De nada, bro. Y frustración Algún día me darán una mt buena Yo creo que no Bueno, pues ya está Primer ¿Qué vamos a juntar? Ahí lo dejo aquí Primer Primer Pokémon de ruta que es Bueno, es que un Bassam Y bueno No me hace mucha ilusión Porque teniendo a Rubén A ver, lo voy a capturar Porque O sea, mal Pokémon lo veo Eso, a la vez Es buen Pokémon Lo que pasa Que tener dos de tipo Lucha No me gusta Creo que también es de tipo Siniestro Lo cual pues Está bastante bien Pero claro Si se me guarda algún Pokémon Pues lo tengo que meter Hacemos una Pokémon Un, dos, tres Capturado Voy a ir a ver En el último episodio La gente que puso comentarios Si, si Si, si Esta mucha Ahí está No Vamos a ir a ver Y se lo llama Alfa Ahora no Alfa Por ese nombre De Pokémon Así que Ahí lo lleva Y bueno Vamos a continuar Vamos a poner A Manuche De primero Redivismo Que no sirve para nada Madre Yo tengo que tomar One Hot yo creo que el robo no es lo mejor si, 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 haz todas las cargas que quieras en fin, demolición y más de la mitad mucho más de la mitad más de la mitad, pues creo que era bueno, no recuerdo, porque no vi los peces que tenía ahora si sacamos a manucho y manucho si que si, tiene que matar eso, porque cuando vuelve 100% seguro peón, 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 no, no, diabla, un ps pues, de verdad y ahora hace el polvo, por qué derrotamos a Adolfo, por lo que ponía bueno, ahora vamos a Pueblo Liente y ya por fin vamos a poder caminar a nuestro querido Eva por nuestro querido Spawny entonces, nada es Luna Puck, por quien no lo sepa no, no, no me dice nada super importante así, aquí arriba cubramos y vamos a ir aquí al pincel no, bueno, si deposito el Eva y ahora no y ahora mod el Pokémon el único aquí que está muerto es la Eva o sea, el Brown Rebecca entonces vamos a colocar al 2-2-4 que hace dicha no 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 está no 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 Uh, autoestima eh, esta bien eh, esta bastante bien, pues un pokemon interesante, bueno pues ya esta, vamos a operar con este señor. Oh joder, podriamos capturar el primer pokemon de ruta, a ver esto es genial que no encuentras. Pero nosotros no debemos ir con todos estos. Ok, no molesto. Ok. Ah, tu quien eres, tu eres. Una serpiente, la cordeta y la marina. Bueno, pues vale, ya no sabéis que pokemon era eh. ¿Será spawn? No creo. Vale. Vale, espero que no me dejo. Vale, efectivamente no me dejo. Bueno, pues le damos al profesor. El... El... No, mi profesor es... El... No, mi profesor es... El... 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 A ver, que nos dice ese outen. ¡Gracias! ¡Ay! ¡En fin! Otro que esté el TLP Bien, vamos a poner a... ¡Alejándome lo primero! Ahora, a ver... Aquí no hemos capturado Pokémon... Esto es Pueblo Leonte, creo... Y esto es... Ruta... Vale, esto... Vale, Cuesta Pajar... Cuesta Pajar... Pajar, para que no se vea un Pokémon, vale... De tipo... Fuego Volador... El cual no estaría mal... Que me tocase... Vale, pues... Esto es... Vale, pues podemos capturar Pokémon... Así que... Voy a ir a capturar un Pokémon... Aquí... ¡Suscríbete! 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 el nombre de Javi. Enhorabuena Javi por ese nombre de Malikar. Se llama me noto 21 de video por lo que vamos a luchar contra este y lo vamos a dejar por ahí. Auto intenten, no se permiten humanos, yo me los imagino viendo así, vosotros no, dejadlo en los comentarios como os lo imagináis vosotros. Impact Trano y vamos, se tiene que ir a su mano. Impact Trano. Y vamos a buscarlo todo. Ha sido de nada. Bueno pues nada, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle un grandísimo like y no olvidéis suscribiros. Adiós. Adiós.